...es Caníbal Junior... ¡Caníbal Junior Junior! Adelante Caníbal, que nos presenta también su cinturón, que lo acredita como campeón actualmente. Bienvenido Caníbal. El profesor Miguel Cardenal, por favor, también si se integra por acá. Él apoya en este espacio a todo lo que es la parte de artes marciales. Muchas gracias por su presencia. Y nuevamente, muchas gracias a todos los invitados que nos acompañan el día de hoy. Así es que llegamos a uno de los momentos más esperados de este día y de este espacio. Vamos a hacer entrega de materiales deportivos, así como el nombramiento de voluntario de la activación física y deporte al profesor Andrés Miranda. Pediríamos, por favor, si nos acompaña Pipino Cuevas, para hacer entrega de los costales a este espacio. Profesor, si nos acompaña al frente y si hay algunos de sus alumnos para que reciban este material. Vamos a invitar también a Sonia, vamos a invitar al Piri Romero, si nos acompañan acá al frente. Por favor, pasamos todos al frente y hacemos entrega de los diferentes materiales a quienes utilizan este espacio para la práctica de goceo. Les pediríamos también si hacemos entrega de los costales, que están también ahí en la parte de atrás. Les voy a donar a Sampiri y a Sonia. El partido se veía en la zona de Sampiri y a stupos contra el significado de la manifesta. Romero, por favor, si nos acompañan acá al frente y a Sonia. Ahí está. Por este lado. Ahí está, chica. Está haciendo la entrega de diversos materiales para la práctica del boxeo en este espacio. Así es que muchísimas felicidades y un aplauso para esta entrega de material que se ha realizado en este espacio. También tenemos un cinturón aquí que va a donar Sonia. Gracias. 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 Gracias.